¿Qué es el soberano de la Constitución? 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 Es un proceso también que en el caso de los cubanos en el exterior se enriquece porque tienen la experiencia de su vivencia en otros países del mundo. O sea, pueden realizar comparaciones sobre un tema u otro y eso también ayuda a enriquecer el proceso de debate. En realidad, estoy seguro que cuando ello concluya hubo en algún momento alguna preocupación de que hubo empezado en la isla, empezó el 13 de agosto, los cubanos en la sección estuvo habilitada a partir del 31 de agosto. Pero a diferencia de nuestro país, los cubanos en el exterior pueden entrar cuantas veces lo deseen, no hay ninguna limitación en ese sentido, y pueden trasladar cuantas opiniones lo deseen. Curiosamente, y también responde a la realidad de la inmigración cubana, de la ubicación de los cubanos en el exterior, la mayoría de las opiniones recibidas provienen de cubanos residentes en Estados Unidos, de cubanos residentes en España, de cubanos residentes en México, donde existen grandes núcleos de cubanos residentes en España. Básicamente, yo creo que es un proyecto que ha tenido una excelente aceptación y que va en una dirección esperada, se aprecia también un incremento de la participación de los cubanos. Esto es un proyecto también que la gente se va enterando que está ocurriendo, que el sitio web está online, no tenemos reportes tampoco de dificultades para acceder al sitio. O sea, se ha logrado lo que se quería, que era facilitar la participación, y cuando el proceso concluye, todos los cubanos podremos decir que tuvimos la oportunidad de participar con nuestras opiniones de esta conformación de esta nueva Constitución. Gracias.